¡Hola, chicos! ¡Hola, Emma! ¿Estás preparado para la locura? Pase lo que pase, siempre es culpa de una. ¡Descenso en tapa de cubo de basura! ¡Allá voy! Todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Yo, Elvis Revolvi, de lunes a viernes en Clank, y siempre en nuestras plataformas digitales. Siempre intento arreglar las cosas, pero solo las empeoro.